Momentos de la creación Hace algún tiempo, un artículo noticioso describió cómo los científicos habían estudiado el material genético de una hoja de magnolia que supuestamente murió hace 20 millones de años. Hola, soy Milton de los Santos. Parece sorprendente que los científicos puedan duplicar el material genético de un fósil. Sin embargo, la técnica parece funcionar. Si bien rechazamos la fecha de 20 millones de años, estamos a favor de una historia bíblica de la vida sobre la Tierra. De hecho, lo que los científicos descubrieron acerca de esta hoja apoya la historia bíblica. La información genética en las cosas vivientes contiene las instrucciones para hacer esa cosa viviente. El color de su cabello, sus ojos, su piel, su estatura y todas sus otras características están contenidas en su información genética. Los científicos no pueden leer esa información en todo su detalle, pero pueden identificar la diferencia entre un tipo de criatura y otra. Asimismo, pueden comparar similitudes y diferencias en gran detalle. Sin embargo, cuando compararon esta hoja de magnolia de supuestamente 20 millones de años con las hojas modernas, descubrieron que incluso en su detalle genético era virtualmente idéntica a las magnolias modernas. Los científicos libremente admiten su sorpresa. No se había dado ninguna evolución. Para una copia de este programa, escríbanos a info.creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos y solicite la copia número 1363.